familia 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 el gusto de estar completamente con ustedes el día de hoy temas tan interesantes que hemos visto hoy como siempre soy el doctor y con ustedes soy el director de asuntos médicos y corresponsal en jefe para altamed y estamos aquí para ustedes en la plática de conversaciones cruciales definitivamente cada uno de nosotros hemos vivido cosas interesantísimas y el día de hoy voy a comentar con ustedes un tres cosas importantes y hemos escuchado mucho que en california está cambiando la parte de que el uso obligatorio o mandado de la mascarilla y está cambiándose a justamente a sumamente requerido o o o como dicen en inglés strongly recommended muy recomendado en las escuelas para nuestros niños y por otro lado también hemos visto muchas cosas que las noticias están siendo muy fuertes y como padres de familia en con familiares simplemente vemos que es difícil entrar conversaciones con nuestros hijos entonces vamos a estar platicando con eso y también muy importante no voy a dejar de comentar porque esta semana es muy importante para acá nosotros es el la semana y se celebró justamente el día internacional de la mujer pues también queremos agradecer mandar un fuertísimo abrazo a cada una de ustedes que están escuchándonos porque definitivamente sin ustedes no estaríamos aquí entonces primero lo primero familia qué está pasando con la mascarilla cómo llegamos a este lugar y hacia dónde vamos importantísimo el día de hoy estamos viendo que la mascarilla es una de las cosas que nos ha defendido mucho contra el COVID-19 ha cambiado las cosas sí ya no estamos viendo el veinte en el veinte veinte no ahí no teníamos idea qué está pasando no sabemos cuáles son las reglas del juego y hoy ya sabemos cuáles son las reglas del juego entonces mínimo ya sabemos hacia dónde vamos qué es lo que fue porque mucha gente me está diciendo doctor Shapiro es que esto de las mascarillas no supe qué pasó al principio no sé qué pasó al final no sé no tengo idea qué pasó pero me están confundiendo y es normal familia porque ha estado muy complicado todo esto en un principio no sabíamos cuál era la mejor manera de protegernos contra el COVID-19 hoy ya lo sabemos en un principio veíamos que la gente la transmisión por gotitas o también por partículas de aerosol no sabemos cómo se comportaba de esa manera pero ya casi dos años después ya tenemos información científica donde lo más importante que estamos viendo es que el utilizar lo que es la KN 95 la N 95 que son esas más caras especializadas para protegernos es la mejor manera que nosotros podemos hacer algo contra el COVID-19 porque porque estamos en lugar encerraditos calientitos con poca circulación el virus puede estar flotando y no se puede diluir tan fácil y se queda por ahí entonces estamos ahí con mucha gente y cuidándonos bien etcétera 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 pues es mucho más fácil que el virus brinque de una persona a otra entonces está esa parte pero como ustedes y yo ya sabemos nos cambiaron las reglas del juego y de repente empezamos de una parte que fue el pico horrendo de la de la pandemia del 2021-2022 que fue prácticamente noviembre, diciembre, enero y se empezó a bajar otra vez en febrero entonces al momento que vemos todos estos cambios qué es lo que pasa con nosotros al momento que pasan todos estos cambios pues decimos bueno venimos de todo eso de protegernos poner barreras y todas esas cosas y de repente se desaparece bueno la realidad es que el COVID-19 no se ha desaparecido nos está yendo mucho mejor 100% y es lo que queremos pero no se ha desaparecido por eso familia es importante que de todos modos aunque tengamos mejores que ahora sí niveles ahorita para poder darnos un par de lujitos que antes no nos podíamos dar de todos modos nos estemos protegiendo y el mejor ejemplo que le doy a cada uno de ustedes y por favor vayan preparando sus preguntas o mándelas o tienen también el link en la parte de aquí abajo si tienen qué es lo que pasa cuando vamos manejando una carretera si hay muchos coches hay más posibilidades de que nos choquemos y que tengamos problemas con eso si estamos por ejemplo solitos pues no tanto entonces lo que está pasando ahorita es que el COVID se nos está quitando de la carretera entonces la posibilidad de que nosotros encontremos y que nos choquemos está mucho más difícil entonces es muy importante en este momento que mínimo 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 si nosotros queremos tener este cinturón de seguridad que es nuestra vacuna y aparte ese ese cubrebocas se vale pero que sepan que mínimo nos estamos moviendo a un punto donde ya no hay tanto COVID-19 alrededor de nosotros y pues no por eso nos podemos dar estos lujos que nos podamos dar lujos no quiere que estemos del libertinaje no quiere decir que nos vamos a juntar con mucha gente en un lugar encerrado sin aire circulación y decir esto haciéndonos a cada uno no es la idea pero lo que sí es la idea es que nosotros tengamos una mejor conversación entre todos nosotros y nos protejamos en familia eso es lo más importante por otro lado voy a cambiar de tema esto cambia con la vacuna no familia esto no cambia con la vacuna va a haber mucho más personas ahorita que van a empezar a decir bueno si ya está bajando ya para que me vacuno si ya está bajando para que me ponga la máscara la realidad es que la vacuna disminuye no nada más la la posibilidad de que nos nos contagiemos pero también la otra parte que nosotros le demos a alguien más dos tercera muy importante es que no nos dé COVID prolongado disminuye las posibilidades que es justamente cuando tenemos los efectos secundarios del COVID de la enfermedad a más de un mes cuando se nos olvida la es más pérdida de memoria pérdida del olfato del gusto a largo plazo problemas del corazón por la enfermedad y otras cosas más entonces es muy importante recalcar esto de que la vacuna si sigue sirviendo contra el COVID prolongado contra las complicaciones pero también para que no pueda brincar y tener más variantes tan rápido como como lo había pasado antes entonces familia de corazón y también para sus hijos si sienten la necesidad de ponerse la mascarilla es hágalo no lo den dos veces disfrútenlo y es parte de lo que estamos haciendo y se vale completamente por otro lado cambiando de tema el segundo caso muy importante estamos viendo en este momento todo lo que está pasando con con Ucrania y la guerra y todas las noticias que están pasando y la verdad yo creo que a todos nosotros nos ha llegado al corazón a muchos niveles de los niveles de la realidad de lo que está pasando que es que como y si a nosotros como adultos que tenemos más barreras para poder entender lo que estamos diciendo para poder comprender lo que está pasando para poder mínimo manejar aunque sean imágenes horrendas poder manejar lo que está pasando estas cositas son muy importantes estas cosas son sumamente claves para hacer lo que estamos haciendo porque a qué me refiero con esto bueno el momento que nosotros ponemos todas estas cosas y vemos estas imágenes si a nosotros están causando terror y malos sueños a nuestros hijos todavía peor por eso les voy a dar un par de consejos que es importante que sepan que esto se aplica específicamente ahorita lo que está pasando en la tele número uno asegúrense que el contenido que sus hijos e hijas y jóvenes y jóvenes estén teniendo esté apropiado a su edad a qué me refiero con eso si están muy avanzados o sea si son jóvenes y ya tienen su propio teléfono va a ser muy diferente la conversación las imágenes y sonidos que pueden ver a comparación niño de 5 a 7 8 9 años entonces es muy importante esa parte asegúrese también nosotros como padres muchas veces estamos con el teléfono estamos haciendo todas nuestras cosas por todos lados y realmente se nos olvida que están nuestros hijos alrededor entonces tratar de no ver noticias sonidos o conversaciones también nosotros porque escuchan todo absolutamente todo entonces tengan cuidado con esa parte la segunda es preguntar cuando empecemos este tipo de conversaciones preguntar qué es lo que ellos saben y familia después de esto viene la parte más difícil de toda la conversión es quedarnos callados por lo menos en 10 segundos para que nuestros hijos e hijas y jóvenes nos expresen que están sintiendo que saben y si tienen preguntas porque esa manera realmente nos podemos ayudar porque si nos quedamos así como padres tenemos el reflejo de bueno déjame ayudarte vamos a hacerlo bien vamos a poner realmente las cosas como son y poder ayudar a nuestros hijos de una manera mucho más proactiva entonces eso es lo importante la segunda parte de la tercera parte muy importante es que después de haber contestado es empezar a crear una conversión de esto muchas veces en este tipo de cosas de desastres y sobre todo ahorita con la guerra muchos de nuestros hijos van a querer hacer algo van a tener esa energía de hacer el cambio y hay que empoderarlos hay que decirles si vamos a hacer esto entonces qué se puede hacer bueno darles opciones de entrada se pueden donar dinero específicamente es una manera mucho mejor mucho mejor manera para poder mandarles ayuda a la gente que está en Ucrania desde cero dólares hasta tiempo en la Cruz Roja en cosas internacionales que realmente están ayudando para allá entonces nuestros hijos se pueden voluntarizar o pueden vender galletas y juntar ese dinerito y hacer eso aunque sean tres cuatro dólares cinco dólares lo que sea el hecho de que estén ya participando de una manera cívica hacen una gran diferencia por otro lado al final de todo esto nuestros jóvenes tal vez van a tener preguntas más difíciles de que estamos bien estamos a salvo que va a pasar pues como padres lo primero que vamos a tratar de hacer es si estamos perfectamente bien no te preocupes pero la realidad es que está cambiando la realidad es que nosotros como padres y es lo que tenemos que decirles es que estamos aquí y que vamos a ser absolutamente todo para que nuestras familias están salvo y poder ayudar a quien tenga que ser ayudado y de esa manera poder abrir una conversión mucho más cercana al corazón y reflejar los valores que tenemos como familia que es sumamente importante ahorita por último que ahorita ya estamos llegando a la última parte de esta conversación y por favor muchas gracias por sus preguntas y ahorita las voy a poner y las voy a responder en muchas muchas gracias a todas las mujeres que están allá afuera de y les voy a empezar desde el principito he visto definitivamente a mujeres como mi madre que se rompieron la espalda para poner allá estar allá afuera a mi mujer que definitivamente mantiene mi sanidad y me mantiene en el camino de poder ayudar y definitivamente lo llamo mi reactor nuclear es la persona que realmente me da la energía por seguir viviendo y a mi hija que espero que cuando ella ya esté más grande todo esto que estamos hablando de la equidad y las diferencias de sexos de géneros sea completamente una cosa que nada más lean libros para que ella ya sea completamente igual que todo el mundo entonces de esa manera les extiendo un fuertísimo abrazo gracias por lo que hacen gracias por estar aquí definitivamente tenemos que seguir luchando para que todo esté mucho mejor y aquí hay un aliado completamente para cada uno de ustedes familia tengo dos preguntas importantes de esta semana la primera nos manda el señor joseph el señor joseph estaba comentando de la mascarilla cuál es la mejor mascarilla bueno la mejor mascarilla sigue siendo la mascarilla n95 y la kn95 por otro lado está aquí la señora emiliana que está preguntando bueno doctor chapiro no me he puesto el booster y ahorita que está bajando no sé si bajando los casos no sé si vale la pena que me ponga o no el booster bueno señora emiliana muchas gracias por su pregunta la realidad es que sí sí es importante ponerse su booster porque de esa manera usted va a estar mucho más segura la idea del booster es disminuye las posibilidades y le recuerda a nuestro cuerpo como el child covid y disminuye las posibilidades de terminar en lo que es ahora sí en toda la parte fea de la hospitalización covid prolongado y todos los efectos secundarios que hemos platicado familia nos acercamos al final les mando un abrazo enorme 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 espero que estén excelentemente excelentemente bien cuídese mucho estoy aquí para ustedes avísenme qué más necesitamos hacer y por favor acuérdense aquí estoy el doctor el chapiro acuérdense vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad familia cuídense muchísimo bye bye y y y